Aunque te enamores, otra vez mi vida Aunque tengas todo, aunque seas feliz Aunque te enamores y te quieran mucho Vivirás pensando Siempre, siempre en mí Siempre, siempre me llevarás En tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás Y no olvidarás que te amé Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mí Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás olvidar Y aunque te hablen de amor Hoy querrás Tú saber de mí Nada más Siempre, siempre me llevarás Música En tu corazón En tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás Y no olvidarás Y no olvidarás Que te amé Música Siempre, siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás Y no olvidarás Que te amé Y no olvidarás Y no olvidarás Y no olvidarás